Hola a todos, les cuento que antes de la pandemia la última película que logré ver en cine fue Fortuna Lake o Terror en la Laguna una película colombiana dirigida por Felipe Martínez y tenía un contenido preparado para sacar a mis redes luego llegó el COVID y tuve que pausar todo la buena noticia es que este jueves 17 de diciembre por fin llega la película a los cines colombianos así que si les gusta el cine de terror vayan a verla y aquí les dejo un abre bocas, unas entrevistas con el director Felipe Martínez y Carolina Cuervo quien interpreta a una enfermera sádica que no está bien de la cabeza aquí les dejo el contenido estamos aquí con Felipe Martínez, director de la película Fortuna Lake, Terror en la Laguna Felipe, no te caracterizas por hacer películas de terror, ¿qué te ha traído este género? si es cierto, llevaba como, esta es mi quinta película y de las 5, 4 son de humor entonces como para que se les quite la risita les traje esta para que se asusten un poquito no sé, la verdad, hace rato tenía ganas de ser terror, me parece que es un género que tiene muchas libertades creativas muchas formas de expresarse y que uno puede de verdad como encontrar unos caminos para hablar de temas como sensibles como los fantasmas, las cosas, los miedos que uno tiene, las culpas que uno tiene vista desde una metáfora que es una historia de terror donde a una chica se le aparece un fantasma y el terror también permite eso, hacer como una locación contenida, pocos actores como aquí encontramos una locación increíble que es la Laguna de la Cocha donde podíamos abrir el plano gigantesco pero en general era una película muy chiquita con 4 o 5 actores y con eso terminamos resolviendo una historia y fue muy lindo hacerlo tú empezaste como productora, ¿cómo terminaste actuando y haciendo una enfermera sádica que terrorífica? es que el que produce se vuelve así pues sí, empecé prácticamente ayudando en toda la producción yo acababa de ser mamá, Inca tenía 8 meses, 9 meses y pues yo estaba prácticamente dedicada a eso pero pues el viaje, la logística y todo y cuando hicimos el teaser en la casa, Felipe me dijo oye no, es que no puede ser, o sea, te tengo a ti en la película no te voy a escribir un personaje, por favor entonces empezó a escribir esa enfermera y poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo y se convirtió casi que en un antagonista de la película habiendo grabado en la Laguna de la Cocha, que es hermosa esa locación ¿por qué decir que estamos en Estados Unidos y no invitar a la gente que venga a Colombia a conocerla? no, yo los invito a todos, o sea, aquí los que me están viendo, la Laguna de la Cocha es un sitio increíble, yo creo que tienen que ir, es de los sitios más bonitos que yo conozco pero yo no quería asociar la Laguna de la Cocha, que es como un lugar de paz y como este sitio como para ir a hacer retiros espirituales con esta historia que es de muertos y de fantasmas y no sé qué y que todo el mundo es más malo que el anterior o sea, como que no quería que la gente relacionara la locación real con la historia la Laguna es mágica y nos regaló todo lo que necesitábamos al principio, antes del rodaje le pedimos permiso a la Laguna porque pues es una película de terror tiene como una cosa medio siniestra y ese lugar es casi todo lo contrario es ese lugar de paz, es mágico es uno de los centros energéticos más importantes del planeta y la Laguna entendió que estábamos haciendo y nos regaló todo lo que necesitábamos cuando necesitábamos sol, hacía sol cuando necesitábamos la luna, hacía la luna de verdad fue un lugar mágico el silencio de la laguna es delicioso para rodar y para dormir se lo recomiendo, así que vayan y visiten este lugar muy especial en Nariño